estos son los procesos de cómo hicimos este piso epóxico con flake ya lo lijamos removimos el epoxi anterior y estamos listos para aplicar el nuevo epoxi el epoxi que vamos a usar es chemtech fabricado en canadá y en esta ocasión vamos a usar la serie del epoxi chem100 y este se mezcla al 2x1 2 galones de epoxi y un galón de activador el flake que vamos a usar es el feather gray y de este compramos 120 libras y aquí estamos en el proceso donde hay que ir aplicando el epoxi con una brocha en los lugares más difíciles donde no se puede con el escuencer entonces aquí vamos en el proceso de aplicar toda esta área que lo vamos a hacer a brocha y aquí el proceso una vez que eric haya avanzado haciendo el recorte con la brocha entonces laser viene y aplica el epoxi y lo viene regando con el escuencer como sólo damos dos pintores y yo entonces este me vengo yo después con el rodillo y vengo este regando o peinando distribuyendo el epoxi de esta forma una vez ya distribuido el epoxi ya mientras laser y eric están haciendo los últimos detalles entonces empiezo yo a ir tirando los flake porque recuérdense que esto empieza a trabajar en 40 minutos este de 45 minutos entonces el tiempo es un poco limitado y tenemos que darnos prisa entonces empiezo yo a ir tirando todo el flake y después ellos también me continúan ayudando hasta que dejamos la superficie completamente llena de flake y también este vamos checando lugares donde no queda bien y le vamos este poniendo un poco más para tratar de que de que nos quede bien recuerden amigos que nosotros estamos empezando a hacer este tipo de trabajos y pues no tenemos todavía la suficiente experiencia pero pienso que lo vamos haciendo bien aquí el epoxi ya tuvo el tiempo de secado ya lo escrapeamos y con el soplete lo estamos recogiendo y ya después de esto entonces este ya estaríamos listos para empezar a aplicar la capa de epoxi transparente y este es el epoxi que vamos a usar el chem 100 sólo que el otro era sólido y este es el epoxi transparente y es el que vamos a aplicar ahora y para aplicar el epoxi transparente prácticamente es el mismo proceso eric viene con un rodillo aplicándolo en las partes más difícil laser viene con el escuencer y yo venía con un rodillo de 16 inch este distribuyendo lo para que nos quede esparcido de una forma bien uniforme y aquí estamos ya terminando de aplicar el epoxi transparente una vez terminando de aplicar el transparente es bueno retirar todo el tape antes de que el producto haga reacción porque si no se va a hacer más dificultoso entonces removemos todo el tape y pues ya recogemos la herramienta y prácticamente eso es todo el proceso y aquí estamos ya terminando y así se ven estos trabajos ya terminados la verdad amigos que el epoxi con flakes son unos trabajos que se ven muy bien me gusta la calidad y cómo se ve el acabado más aún si estamos usando este productos de buena calidad y pues prácticamente se fue todo el proceso saludos y muchas gracias por ver este vídeo